Buenas tardes familia, amistades, todas personas cercanas, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy se cumple un año de la partida de un ser que era extremadamente especial y querido para todos los que estamos aquí, el tremendo Ricardo Negrón Rodríguez. Agradezco mucho la presencia de todos aquí. Yo sé que donde sea que está Papi, está bien contento de vernos juntos. Hoy vamos a recordar también lo tremendito que era. Yo sé que aquí todos tienen historias, unas más buenas que otras, pero todos tenemos las historias de la aventura de Papi. Y sin más, quiero llamar que pase al frente al doctor José Juan Báez Pumero, que va a compartir unas palabras con nosotros. En los libros de historia se recoge que en el caso de Yauco, ya para entre la década de 1880 y en 1900 circularon alrededor de 16 periódicos en Yauco, que es mucho decir. Cada vez que abrimos ese libro y leemos lo que él escribió, nosotros estamos viviendo nuevamente con él, su idea, las cosas que le preocupaban, los intereses que tenían. En el caso de Tainde, en el grupo que yo como parte, que les decía, publicamos libros con mucha frecuencia. Bueno, dirán, que se puede pasar al frente. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a Bruli por la oportunidad que me dio de participar en este proyecto. Muchas gracias a sus hijos e hijas que están aquí presentes, nietas de Ricardo. Y buenas tardes al grupo de familia, de amigos, muchos amigos que vemos aquí. Buenos amigos de Ricky, como les decíamos, y otros compañeros que se han dado cita esta tarde para conocer un poco de qué se trata este libro. Esta obra, al frente y detrás del estrado, está dividida en dos secciones. No obstante, es necesario aclarar que ninguna de las columnas que aparecen en ambas secciones fue titulada. Las secciones sí fueron tituladas, pero las columnas no. Los títulos que ahora tienen son los que para fines de esta obra yo les puse como editor. Su propósito, al así hacerlo, es facilitarle al lector tener una idea de cuál es el tema o temas que abarca cada columna cuando consulte el índice. Pues un índice con la fecha de publicación únicamente no habría sido de mucha ayuda para dirigir la atención del lector a los temas de mayor interés. La primera sección se titula Al frente y detrás del estrado, que también le da título al libro, que fue publicada con el seudónimo de Profesor Justicia entre mayo y diciembre del 98 y diciembre del 99. Ahora se revela por primera vez, con el libro se revela por primera vez el nombre propio del autor. Publicar con un seudónimo e incluso de manera anónima puede ser, puede tener variadas explicaciones. Nunca le pregunté a Ricky la suya. Se trata de una práctica de uso común aún desde la antigüedad. En Puerto Rico el uso de seudónimos es algo muy utilizado en la literatura y sobre todo en la opinión. Vean por qué se los digo. Jamón M. T. Yoletánce, su seudónimo es antillano. José Celso Barbosa, Juan de la Plebe. Luis Llorens Torres, un crítico incipiente. Luis Muñoz Rivera, Juan Sinpatria. Manuel C. Nogandía, Filomena del Monte. Emilio Ejeique, de Juquín. Rafael Ponflores, que muchos, especialmente al peinamos cana, no recordamos de él. Rafael del Puente. Jorge Javariz, el periódico El Mundo ya ha desaparecido. Beto Analfa. Ahora vienen dos yauganas, los últimos que les voy a citar. Francisco Megroni Matei. Fra Noxis. Y el padre, Juan Vicente Rivera Viera, su seudónimo, él usaba dos seudónimos. Jack de Indian o Cruzos Hieros. No sé de dónde sacó eso, especialmente tratándose de un cura. El autor resalta el eterno problema de aquellos nombramientos judiciales que no responden a las mejores calificaciones de los nombrados. Dice, y cito a Ricardo, la tora no es verde, roja ni azul. Termina la cita. Señalando lo que sucede cuando a veces el nombramiento de un abogado responde a su activismo político y no a su competencia, Ricardo nos ofrece varios ejemplos que son realmente escandalosos para no decir hasta risibles. Uno de los ejemplos que nos presenta es el de una jueza, algunos de ustedes la recordarán, que ante la queja de unos familiares de una mujer que quedaba en cinta todos los años, acudieron donde ella, donde la jueza, y la jueza estuvo a punto de ordenar la castración del hombre. Solamente la intervención de otros compañeros jueces que se enteraron a tiempo de la brutalidad que estaba a punto de cometer su compañera jueza salvaron al hombre de aquella orden insólita de castración. La violencia institucional, social y política en nuestro país está creciendo a una velocidad vertiginosa, ya sea de naturaleza verbal o física, la violencia que se vive de día a día es un indicio claro de que algo en nuestra sociedad tiene que estar terriblemente mal. Ninguna sociedad que pretenda que sus hijos, ahora menores de edad, puedan vivir en un mundo mejor en el futuro, puede darse el lujo de que la violencia continúe a este ritmo acelerado. Se necesitan en este país verdaderos líderes y no que sean necesariamente líderes de determinada ideología política. Se necesitan líderes que se atrevan a proponer y llevar a cabo verdaderas y atrevidas reformas que promuevan reales cambios en nuestra forma de vida. Y continúa diciendo Ricardo, hay que coger el toro por los cuernos y decirle claramente a este pueblo que hay que terminar con el materialismo rampante que nos abraza y que son más importantes las iglesias, las escuelas, el seno familiar y la sana convivencia que los shopping centers, los conciertos con músicos extranjeros o del país o simplemente las bachatas y teatros de los políticos de oficio. Por último, y antes de concluir el presente artículo, dice Ricardo, es menester que nuestro pueblo cree conciencia de la realidad que estamos viviendo, pues sin esto en mente nunca tomará decisiones correctas en el ámbito electoral que beneficien a nuestro pueblo aunque sea a largo plazo. Será hasta la próxima, amigo lector. Me apena que Ricardo no hubiera escrito esa próxima, como nos dijo, ni ninguna otra de estas columnas, pero me apena más que se hubiera ido antes de lo que nos habría gustado tenerlo con nosotros. Mucha adoración. Un año sin ti. La hora dorada fue mera poesía. Los destellos rojizos imperaban el azul celeste en espera de tu alma sublime que atenuaba su luz minuto a minuto. Era como si el entorno entero se despidiera de ti. Mis ojos jamás habían presenciado semejante atardecer desde la ventana de un hospital. Pero así tenía que ser, porque eso eras tú. Un destello fogoso de amor, justicia, verdad, pasión y esperanza. Papi, nunca supe lo que era quebrantarme de tanto dolor hasta que escuché el último soplo de tu corazón. Y hoy, un año después, aún no creo que abrazarte, escucharte, verte y llevarte a pasear es imposible. ¿Qué mucho nos faltó por vivir mi Lolito? ¿Qué irónica la vida enseñándome que cuando se ama como nos amábamos 31 años son demasiado breves? Yo sé que vives en mí y que fuiste al cielo a interceder por nosotros con la humildad, sencillez y devoción que te distinguían. Lo sé, porque a diario percibo tu protección desmedida y la respuesta milagrosa a tantas vicisitudes que por nuestro lazo solo tú y yo entendíamos. Perdóname por enfermarme, papi. Perdóname por causarte semejante sufrimiento en los momentos más difíciles. Porque hoy hemos perdido la fe. Tristemente lo digo, yo soy abogada en lo que es nuestra rama judicial, lamentablemente. Pero todavía existen y tenemos esperanza de que hombres como Don Irán y como Ricardo Negrón se surjan en esta rama para enarbolar lo que es la rama judicial. Para mí, en mi carácter personal, fue un orgullo enorme haber tenido a Ricardo cuando sale de la rama judicial, pues él empezó a laborar, a ejercer sus funciones como abogado en la oficina de mi papá. Y siempre le dije, Ricardo, yo creo que no hay una persona mejor que tú a quien yo pueda permitir sentarse en esa silla. Una persona recta, honesta, gran amigo y sobre todo ya buscada. De parte de nuestra señora madre, Bruni, de parte de Coral, de Iris, de Richard y de mi parte, nuestro más sincero agradecimiento por haber estado compartiendo con nosotros hoy, por todo el cariño y el amor que le tenían a papi. Sigamos recordándolo. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.